Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos nuevo tutorial de OpenTunes, donde vamos a aprender a utilizar la herramienta de Motion Path. Recuerda que si quieres aprender las bases de este programa o ver más tutoriales, tenemos un curso en la lista de reproducción que va a aparecer aquí arriba o en la descripción del video. Este tutorial va a ser relativamente sencillo porque es una herramienta fácil de usar, pero primero expliquemos qué es el Motion Path. Para eso vamos a hacer un ejemplo aquí gráfico para que vean y entiendan cómo funciona. Lo que vamos a hacer es que nuestro objeto, nuestro personaje se mueva en una línea, en un camino que le vamos a definir nosotros, que en este caso sería esta línea ondulada que estamos haciendo aquí y pueden ver cómo nuestro objeto llega al final, recorriendo estas curvas. Eso es lo que vamos a hacer con el Motion Path. Para eso lo que vamos a hacer es primero crear un nuevo nivel de vector o una capa de vector. Le vamos a poner nombre, aquí le vamos a poner forma y le damos OK. Lo que sigue es, vamos a crear nuestra forma, ¿no? Que en este caso vamos a hacer un círculo, nos vamos a la herramienta de forma, vamos a cambiar el color porque queremos que sea azul y ya después la dibujamos. Vamos a intentar dibujarla aquí en el centro para que el movimiento lo haga desde el centro del lienzo y lo vamos a rellenar con nuestro color azul. Les digo, después de eso va a tocar aplicar el Motion Path. Ahorita les vamos a explicar cómo se hace eso, pero primero lo vamos a centrar totalmente en nuestro lienzo. Una vez que ya tenemos nuestra forma lista, sigue aplicar lo que sería el Motion Path. Para eso nos vamos a ir a la ventana de Flex Schematic y lo vamos a cambiar a Stage Schematic. O simplemente nos vamos a Ventana y nos vamos a Schematic. Van a ver que si le damos clic a esto, nos va a abrir la misma ventana que tenemos acá abajo. Esas son las dos formas de demostrarlo. Y vamos a seleccionar nuestra columna, que es el objeto del círculo. Después nos vamos al iconito de la línea que está acá abajo, le vamos a dar clic y vamos a ver que sale esta forma verde que dice Path. Este es donde vamos a dibujar nuestra línea, nuestro camino que queremos que siga, este círculo. Teniendo seleccionado nuestro Path, vamos a agarrar el pincel y a dibujar la línea, el camino que queremos. En este caso vamos a dibujar una forma muy regular, con curvas, con picos, para que vean el ejemplo más claramente de cómo va a recorrer toda esta figura. Este traslado, ¿no? Le vamos a dar clic de que sí queremos esta forma y ya va a quedar como el camino de nuestra figura, de nuestra columna 1. Ahora lo que sigue sería animarlo. Para eso nos vamos a ir a la herramienta de animación. Vamos a escoger posición, que es tal cual el lugar donde está la forma. Y lo que sigue es tal cual animarlo. Para animarlo, lo primero que vamos a hacer es alargar la capa de la figura a 48 cuadros, para que nos dé más tiempo de que recorra este camino, este traslado. Ya que lo tenemos alargado, ahora sí podemos empezar a fijar los keyframes. Que en este caso nos vamos a ir al último, vamos a seleccionar la herramienta de posición, de animación de posición. Y vamos a recorrer nuestra figura hasta el final de este camino. Vamos a ver que al hacer este movimiento se guarda una llavecita en el cuadro final, que eso es que se fijó el keyframe. Y ahora al darle play, nuestra figura va a recorrer este segmento de línea, que lo hace bastante, bastante rápido. Entonces le vamos a dar un poquito más de tiempo, pero vemos que ya se animó y solito hace este traslado a través de la línea. Que eso es lo que queremos ver en este tutorial. Como les digo, aquí ya solo vamos a editar la velocidad del mismo, pero ya aprendimos a utilizar lo que sería el motion pad. Que en este caso no se ve tan atractivo, pero en ciertas cosas puede funcionar muy bien. Como cuando tienes un carro, cuando tienes algo que se va a estar moviendo por un circuito, es muy muy bueno esta herramienta. Ahora vamos a ver un ejemplo un poco más elaborado y para eso ya tenemos aquí preparado una pista de carreras y una capa con un carrito vectorial. Y lo que queremos hacer aquí es pues tal cual que el carrito recorra la pista con el motion pad que le vamos a fijar. Vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con el círculo, pero ahora con este carrito y además de animar posición, también vamos a animar lo que sería rotación para que a la hora de dar vueltas el carrito gire. Vamos entonces a seleccionar nuestra columna del carrito y vamos a poner su motion pad. Ya sabemos cómo hacer esto en el icono de la línea de abajo. Y ahora sí podemos dibujar lo que sería nuestro trayecto del carro. Ya les digo, va a empezar donde está el carro y vamos a dibujar toda esta pista, como ven aquí en el video. No lo vamos a hacer tan perfecto porque bueno, también la manejada no es perfecta, pero aquí lo estamos haciendo rápido para que el ejemplo quede pronto. Pero ustedes lo pueden hacer tan perfecto como quieran, simplemente aquí es un ejemplo de este carrito recorriendo la pista. Terminamos la línea, le damos que ya está listo y vamos a ver que el carrito se mueve. Esto a veces pasa, lo único que tienes que hacer es seleccionar el carrito, agarrarlo y posicionarlo donde inicia el track o el path, el trayecto. Vemos que ahorita está desconfigurado, está descuadrado, entonces lo que vamos a hacer es agarrar el carrito y moverlo a su lugar. Ya que posicionamos el carrito, lo que sigue es hacer la animación. ¿Qué les digo? En esta ocasión vamos a agregar lo que sería la rotación. Para eso vamos a hacer la misma animación que se vaya trasladando de posición primero y cuando lleguemos como a una curva también vamos a animar lo que sería rotación. Simplemente cambiamos de función de posición a rotación y en el mismo keyframe se puede guardar esta información del movimiento y de la rotación. Eso es lo que vamos a ir haciendo curva a curva, cambiando posición, cambiando rotación para que se vea natural el manejo de este carrito. De todos modos el movimiento a través de la línea lo hace automático con el motion path. Lo que nosotros tenemos que ver es la velocidad en la que se mueve y también que rote para que siga la pista. Es lo único que tenemos que hacer. La línea la va a seguir automáticamente con el motion path. Solo es cuestión de ir paso a paso haciendo estos movimientos y ya que terminamos vamos a ver cómo recorre la pista nuestro carrito. La verdad es que queda bastante bien, bastante decente. Obviamente podemos pulir un poco más las velocidades, que mantenga una velocidad constante, que freen las curvas, etc. Que gire mejor, pero en este ejemplo creo que queda bastante bien para lo rápido que lo hicimos. Y así es como se utiliza la herramienta de motion path. Les digo, les puedo servir mucho para estos trayectos que tenga que hacer como un circuito, una pista, etc. Recuerden, si les queda alguna duda, dejarla acá abajo en los comentarios. Si quieren aprender algo más sobre OpenTunes, también déjenlo en los comentarios para hacer un video después sobre esto y tenerlo en el curso. Y como siempre, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo y nos vemos en el próximo video.